Radio Natividad, 101.7 FM, tu compañía perfecta. Radio Natividad, 101.7 FM, necesita tu aporte para continuar con nuestra señal al aire. Un litro de gasolina para nuestra planta eléctrica. Un litro de gasolina, los que puedan. ¿Para qué es ese litro de gasolina? Para surtir la planta de esta maravillosa emisora Radio Natividad. Necesitamos un litro de gasolina para poder tener para la planta y salir así al aire. ¡Colabora! Radio Natividad necesita de ti. La estamos recibiendo aquí en las instalaciones de Radio Natividad. Dios te bendiga. Somos una gran familia. Somos la PM de Dios. Recuerda nuestra dirección. En el Centro Comercial La Nueva Jerusalén, en Las Lomas. Somos la voz de Dios. Y tú eres parte de Dios. Una iglesia siempre joven, subiendo de nivel. Novedades católicas, entrevistas, espacio agustiniano. Todos los miércoles a las 4 de la tarde, por Radio Natividad. 101.7 FM, la emisora católica del Táchira. Católica del Táchira. Nuestra página en Facebook, Nota Eclesial. Dale me gusta. Amigos de Radio Natividad, continuamos en Nota Eclesial, la expresión de las Buenas Nuevas. Celebramos este 15 de agosto la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Esta fiesta tan especial para la iglesia y también para nosotros en la región andina. Por la celebración de la flor más bella de los Andes. La Virgen de la Consolación, este 15 de agosto, en el que celebramos la Asunción de la Virgen María. De este dogma de fe, se cumplen 170 años de este dogma de fe, de la Asunción de la Virgen María. 511 años de la imagen de la Virgen de la Consolación, de su presencia en Tariva, en el Táchira, su aparición. Y vivimos este dogma de fe, de la Asunción de la Virgen María, que es llevada al cielo. Fue proclamado el 1 de noviembre de 1950 por el Papa Pío XII. Publica la Constitución Apostólica que proclama este dogma con las palabras, después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la Verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorga a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos, y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma Augusta Madre, y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Así dice este dogma de fe que vivimos cada 15 de agosto, que recordamos que significa un dogma, es una verdad de fe absoluta, definitiva, inefable, irrevocable e incuestionable, revelada por Dios a través de la Sagrada Escritura o de la Sagrada Tradición, luego de ser proclamada, puede ser derogada o negada, y la vivimos porque ayuda también a vivir nuestra fe, a promover, a crecer y fortalecer nuestra confianza en la Madre de Dios. Que asunción, recordemos que no significa lo mismo que ascensión, según la tradición, teología de la Iglesia Católica, la asunción es la celebración de cuando el cuerpo y alma de la Virgen María fue glorificado y llevado al cielo, y esto es lo que celebramos este 15 de agosto también, la asunción de la Virgen María, que fue llevada al cielo al término de su vida terrenal, que no debe ser confundida con la ascensión que se refiere a Jesucristo, que subió al cielo, se dice que la resurrección de los cuerpos se dará al final de los tiempos, pero en el caso de la Virgen María este hecho fue anticipado por su singular privilegio, por ser la Madre de Dios. Entonces tiene un significado muy especial para todos nosotros, la asunción de la Virgen María es anticipación de nuestra propia resurrección. Esta fiesta tiene este objetivo, feliz partida de María, de esta vida, la asunción de su cuerpo al cielo, por los méritos de ser la Madre de Dios, y está desde allí para ser Madre y Reina de todo lo creado, para interceder por nosotros, es intercesora de todos sus hijos, de quienes le reconocemos como nuestra Madre y Señora, nuestra Virgen de la Consolación que intercede por nosotros, dice el numeral de 966 del Catecismo de la Iglesia Católica, la asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su hijo, y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Por ello entonces, también la asunción de la Virgen nos ayuda a vivir esa anticipación, a prepararnos también a esa resurrección a la que somos llamados, como hombres nuevos, mujeres nuevas, viviendo santamente nuestra vida cristiana. En la asunción entonces de la Virgen, en esta celebración de la Virgen de la Consolación, recordamos que está en el cielo, asunta en el cielo para interceder por nosotros, y desde allí también nos invita a prepararnos a la resurrección, con una vida santa en nuestro peregrinar. Así que cuando peregrinemos, este 15 de agosto, vamos a hacerlo con fe, con devoción, con el sentido del verdadero peregrinar, que la Virgen María nos ayuda a encontrarnos con su Hijo Jesucristo. Estamos en Nota Eclesial, expresión de las Buenas Nuevas. ¡Gloria en los cielos y en la tierra, gloria! El Tachira repita con fervor ¡Gloria en los cielos y en la tierra, gloria! El Tachira repita con fervor ¡Gloria en la Virgen que alumbró su historia! Por la Reina un himno de victoria por la madre, un cántico de amor, cántico de amor, cántico de amor. Te pedimos por nuestra niñez, ruega por nosotros, te pedimos por la juventud, ruega por nosotros, por los pobres sin techo ni hogar, ruega por nosotros, por mis pueblos y por Venezuela, ruega por nosotros, quitarquita y cantico de amor. Virgencita de Consolación, oye nuestro canto y danos tu bendición. Virgencita de Consolación, oye nuestro canto y danos tu bendición. Virgencita de Consolación, oye nuestro canto y danos tu bendición. Oye nuestro canto y danos tu bendición. Oye nuestro canto y danos tu bendición